Llegamos a las 9 Llegó a despertarme Él no podía ser una A ver Ay, ¿por qué no me hago? Llamo a bañar Hoy me desperté, normal Entré a mi Instagram Y yo no suelo mucho Como ver mis propias publicaciones Se quemó el pan Ay, 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 ay ¿Estás pendiente de él? Bueno, entonces iba en la historia Simón es el mejor chef Bueno, entré a mi Instagram Y yo no suelo mucho Como ver mis propias publicaciones Pues, ¿por qué no? Pero hoy me dio por bajar Y ver, y ver, y ver Y pan, me invadieron los recuerdos Cuando tal, llegué como A las publicaciones De cuando yo hacía videos Con mi mamá Con el perroteo Cuando vivía con mi mamá Bueno Qué momentos tan bellos Qué divinura Llegué como a una breve conclusión A la conclusión que llego Que llego siempre Pero, o sea, nunca renuncien A sus sueños Yo recuerdo que yo ahí Simplemente soñaba Muchísimas cosas Y hoy en día Mucho de lo que he soñado Se ha hecho realidad Ver todos esos recuerdos Como todo lo que he aprendido Y lo que falta Bueno Y lo que falta Para aprender Los amigos que he conseguido Miren Ay, tan lindos O sea, ¿quién iba a pensar Que yo iba a conocer A un engendro como ese? Yo no me lo imaginé Pero ya lo amo O sea, lo amo Ya después de mi momento cursi Me dirijo A entrenar Vamos a tomar fotos Vamos a grabar Y nos vemos ahorita Más tardecito Bueno Voy a poner a Simón Literal A escuchar una canción De Hannah Montana Bueno, Simón No me dejó Escuchar toda la canción De Hannah Montana Y se aburrió Y puso su celular Y miren quién llegó Ay, cómo estás de sexy hoy Porque amaneciste tan bonito Bueno, yo llegué a entrenar Y yo como que miro así Y como Cuando salgo Veo a Seymalí Y yo Seymalí ¿Querés tú? Y efectivamente No Pero muy igualito No ¡Gracias!